¡Hasta nueva orden para los indefinidos! ¡Hasta nueva orden para los indefinidos! Aquí en Montelíbano, más exactamente en el Puente del Chorro, la vía que comunica a los municipios de Montelíbano con Puerto Libertador y San José de Uré, también hacia donde quedan la mayoría de las empresas y mineras de la región. El plantón continúa, se ha seguido sumando gente de otras comunidades también, la gente de acá del municipio se ha estado reiterando a través de los líderes. La importancia de venir a apoyar este tipo de plantones que buscan el bien de la comunidad, este plantón, nuevamente les hago el contexto, empezó el día de ayer, 22 de abril, anoche, a pesar del fuerte aguacero que cayó en esta localidad, bueno, en varias localidades del Alto San Jorge, pero específicamente hablando de Montelíbano, a pesar del aguacero, los manifestantes se mantuvieron firmes en pie de lucha para exigir o para buscar medidas con las que se logren mitigar los altos costos del servicio de energía, que es lo que viene afectando a la población. Y no solamente en Montelíbano, debo decirlo, esto es una problemática que se está dando a nivel del Caribe colombiano, se han presentado en diferentes localidades del país, en diferentes regiones, se han presentado las protestas, los mecanismos, se han presentado diferentes alternativas, se han buscado alternativas para solucionar o para que se lleguen a procesos de acuerdo, haya una ley, una regulación en el tema de los servicios, pero hasta el momento en ningún lugar se ha podido encontrar. Hasta hace poco el Congreso abortó la propuesta que había hecho el Gobierno Nacional de buscar una posibilidad de que mi Gobierno pudiera, a través de la CREP, regular el tema del precio de energía. El Congreso aborta esto y recordemos que muchos colombianos celebraron el tema, bueno, de alguna manera esto es un tema que hay que regularlo, tiene que ser algo que tiene que pasar por el Congreso. Las comunidades están protestando en diferentes sectores de la región. Hace una semana en el municipio de Ayapel también hubo una protesta, ayer empezó acá en Montelíbano, al parecer va también en Puerto Libertador, también estarían pensando, considerando esa posibilidad, y así sucesivamente. Y es que si el pueblo se une, al no ser escuchado en los procesos de diálogo, toman las vías de hecho para que puedan ser escuchados y de esa manera se puedan buscar mecanismos que regulen este tema del servicio y la gente deje de pagar tan altos costos. Vamos a hablar un momentico con Hernán. Bueno, Hernán, avanzan. Primero que todo, a todo el equipo que está liderando este proceso, Hernán, mis respetos, anoche se mantuvieron a pesar del fuerte aguacero que vea, se inundaron varias calles, el mercado del sur, y ustedes aquí en pie de lucha. Primero mi reconocimiento a todos ustedes, a todas las mujeres y a todos los que han hecho posible este plantón pacífico que se adelanta. ¿Cómo ha avanzado en el día de hoy, por favor? Bueno, muy buenas tardes, Cari. Muy buenas tardes a todos los que siguen tu página de Zoom Informativo. Como tú lo decías, ayer todo transcurrió en completa normalidad. Hoy igual, anoche, tras el fuerte aguacero, aquí nos quedamos, aquí amanecimos. Si te das cuenta, hasta estoy difónico, un poco con dolores en las amígdalas. Pero bueno, esto lo hace uno con cariño, con el alma, porque todos nos sentimos perjudicados por el nefasto servicio que presta la empresa Afinia. Bueno, ya cuando prácticamente está que se cumplen las 48 horas de esta manifestación, de este paro pacífico, todo ha transcurrido en completa normalidad. A esta hora está una comisión que se encuentra en reunión, en diálogo con personal de la alcaldía municipal, personería, defensoría del pueblo, autoridades policivas, igualmente Ejército Nacional de Colombia. Estamos a la espera de que esa comisión baje y nos traiga a ver qué información nos traen de allá y tomaremos decisiones. Hernán, ¿esta reunión se da con base a lo dialogado en el pantón ayer? Sí, con base a lo que se dialogó ayer, a ver en qué seguimos avanzando. Pero cariño, lo que podemos recalcar en el día de hoy es que hoy la población se ha unido más. Mira, si te puedes dar cuenta ya, las mismas personas, los comerciantes han traído alimentos, han traído pollo, carne, arroz, todo el tema de hidratación, verduras. Y hemos contado con el apoyo infinito del comercio, inclusive de unos grandes amigos del barrio que está ahí cerca de la Petromil. No recuerdo el nombre ahora, Valle Lindo, habitante que tú sabes que ellos han sido perjudicados bastante y han llegado hasta acá a expresarnos su solidaridad. Y nos han manifestado que lo que nos falte, ellos lo mandan hacia acá. Entonces, de verdad, qué bonito haber unido a la comunidad y dejarle totalmente, dejarle claro totalmente a la comunidad, a los transportadores allá que están bastante molestos. Sí, en la mañana apareció un pequeño altercado, pero se logró superar. Inclusive, nosotros somos personas de carácter humanitario, cariño. Le hemos brindado desayunos a los transportadores, a los muleros. Ahorita se les va a dar el almuerzo también. Y ya, ya estamos en completa armonía con ellos. Ellos ya han dialogado con nosotros. Y de verdad que eso es bonito, cariño. Hernán, sigue el corredor humanitario, el tema de las ambulancias. ¿Cómo es que se está trabajando? ¿Se está asegurando de los derechos de cada ciudadano? Claro que sí, eso está ocurrido en su completa normalidad. Las ambulancias están pasando. Todas las personas que vienen enfermas, las personas que se dializan, las personas que se dializan, etcétera, etcétera. Para todo lo que tenga que ver con temas de enfermos, igualmente los... Igualmente las personas que se van a dializar hasta la ciudad de Montería y de regreso también se les ha abierto el corredor humanitario. Vuelvo y recalco que estamos aquí, cariño, porque nosotros queremos, sino que nos sentimos obligados a hacer esto porque ya estamos cansados, cariño. Ya estamos mamados de esta situación. ¿Se acuerdan que en el año 2022 hicimos una protesta? Vino la gerente de Afinia y lo que nos han es engañado. Esta problemática sigue. Ojalá vamos a ver cuál es la información que nos traen de la mesa de diálogo y tomaremos decisiones. Bueno Hernán, ¿qué posibilidad de instar la pregunta acá? Dice que qué tan cierto es que se va a hacer a después de San Jorge. No, eso es totalmente falso. A las personas decirle lo que están viéndonos por este medio hasta ahora que no se dejen engañar de tantas falacias, de tantas mentiras que están diciendo por ahí. No, nosotros estamos aquí en este punto. Y es importante invitar a la gente a que venga y conozca la realidad. Claro, claro que sí. Claro que sí. Hay muchas especulaciones. Invitar a la gente que se acerquen, de que vean que esto es una manifestación pacífica y que hoy el pueblo está colmado aquí para decirle no más abusos a la empresa Afinia. Bueno, invitar a la gente. Invitar a la gente que se sube. Bueno, invito a todos los habitantes del municipio de este amado municipio de Montelíbano, toda la gente de los diferentes barrios, de los diferentes sectores del municipio de Montelíbano, veredas, con regimiento a los diferentes presidentes de juntas de acciones comunales, para que lleguen a apoyarnos, para que esto se sienta y que salgamos victoriosos y que seamos escuchados por fin por los integrantes de la empresa Afinia y del gobierno nacional. Porque aquí lo que queremos ver es a la gente del gobierno nacional, Cari. ¿Han llamado personas de otras localidades acá? Bueno, por ahí ahorita nos mandaron un audio personas del municipio de Puerto Libertador, inclusive los indígenas que nos acompañan y nos han mandado ayudas humanitarias acá, la gente de Puerto Libertador, Cari. De verdad que eso es bonito, es importante. Y quiero dejar claro un mal comentario en el día de ayer de que aquí se le estaba quitando plata a la gente para dejarlo pasar. Totalmente falso, Cari. Aquí las personas pasaban, la gente que iba en sus vehículos y ellos mismos nos abrían las puertas de sus carros y nos decían, muchachos, aquí les dejamos 10 mil, 20 mil para que compren agüita, gaseosa, leche, chocolate, porque ellos dicen que ellos también apoyan esta iniciativa. Entonces hay que dejar claro eso. Muchísimas gracias, Hernán. Aquí estamos cubriendo esta noticia. No pudimos llegar en horas de la mañana. Las comunidades indígenas se han sumado también. Hay miembros de la comunidad indígena acá sumados a esta actividad. Es una actividad pacífica, siempre lo hemos reiterado, es una protesta pacífica, un plantón pacífico, donde el objetivo es hacerse escuchar de la empresa Afinia, pero también de alguna manera se busca que a través del sistema gubernamental se pueda tener la reunión con la CRED para poder buscar la regulación. Bueno, ahí está Hernán hablando, miren, yo les muestro. Miren, estas son las ollas de comida que se adelantan de los diferentes miembros del comercio de la comunidad en general que ha venido a brindarle el apoyo, que ha enviado su apoyo en especie. De pronto algunos no pueden llegar, pero sí están enviando su respaldo, su apoyo para el almuerzo, la alimentación y la hidratación de los que están aquí, que han permanecido. Pero como les decía anoche, no se movieron a pesar del fuerte aguacero que cayó acá. Bueno, ahí está uno de los líderes invitando, cero acto de violencia, aquí todo es pacífico, es lo que se está diciendo, es el llamado que están haciendo, se sigue sumando personal. No se va a cerrar el puente San Jorge, como supuestamente se había especulado. Entonces, nosotros les llevamos la información. Lo que nos han dicho, lo que nos acaba de decir Hernán, es que hay una comisión que está sentada dialogando para lo que se propuso en el día de ayer, de poder ir a una comisión a la CREP y lograr una reunión que busque la regulación de los precios del servicio, que es por lo que la gente está protestando y creo yo que es por lo que todos levantamos la voz. Los altos costos del servicio de energía. La energía es sumamente costosa y esa es la razón por la que se protesta acá. Por supuesto, la gente sigue pasando, está el corredor humanitario que se está abriendo para el paso de motos, pero también, como ustedes lo pueden ver, también está pasando la gente con sus equipajes. Y del otro lado, entonces ya cogen el transporte para llegar hasta el lugar de destino. En este caso, ya sea Puerto Libertador, ya sea San José de Uré, los que van avanzando en este proceso. Eso es lo que está pasando en el día de hoy. Vamos a hablar acá. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar aquí con Nilsson, que también, que no me le dé tanto el sol. Ya con lo que se asolearon y aparte con la lavada de anoche, quedaron limpiecitos y todo. Bueno, Nilsson, seguimos viendo que la gente se ha seguido sumando a esta iniciativa, pero también ustedes siguen diciendo, esto busca un propósito no para unas cuantas familias, sino para la comunidad, que es el llamado que ustedes han venido haciendo. Lo hemos visto a través de diferentes grupos, ¿verdad? El llamado a que la gente se sume, a que venga a apoyar, a que apoyen también con especies, con alimentos, con hidratación. Buenas tardes a todos, a la audiencia. Buenas tardes, Karen. Un placer saludarte nuevamente. Efectivamente, como lo dice usted, Karen, estamos invitando a toda la comunidad a que podamos, de una u otra manera, apoyar las iniciativas que ha tomado este grupo de manifestantes, que busca, al igual que nosotros, poder reclamar un derecho que sentimos. Toda la costa caribe se nos está violando. Es un proceso que todos sabemos está más que evidenciado. En la factura nos están cobrando cosas que no sabemos. Hay doble facturación. Hay unas pérdidas que nos están cobrando nosotros que no estamos consumiendo. Hay unos suicidios que se supone causaron y no nos lo estamos viendo reflejado en nuestro recibo, en el costo tan alto que pagamos. En fin, podemos hacer una lista bien larga de todo lo que creemos no se nos está reconociendo como derecho, Karen. Más teniendo en cuenta que somos una subregión y un departamento productor minero por excelencia y generadores de la energía y de mucha energía, si no es la más importante del país en general, por tener dos acá y una comercializadora, Karen. Así es. Precisamente hablaba ayer, Nilson, hablaba ayer de este tema que nosotros tenemos empresas generadoras de energía, pero no tenemos tarifas diferenciales. Por eso necesitamos que la CRE tome esta situación, tenga en cuenta esta situación la CRE desde el gobierno nacional, que se hagan o se tomen acciones que conlleven a que se regulen los precios y que también hayan tarifas diferenciales para las poblaciones donde hay empresas generadoras de energía. Ya lo que sí, Karen, y ese proyecto de ley, de hecho, ha cursado en varias ocasiones en el Congreso y todavía no ha sido aprobado. Y hay un tema importante en ese último proyecto presentado, ese borrador de ley que está en el Congreso, y es que por lo menos a nosotros, las subregiones como esta, donde somos productoras mineras, donde somos generadores de energía, podríamos tener un subsidio superior al resto del país. ¿Por qué? Porque nosotros las estamos generando, son nuestros recursos naturales no renovables que se nos están llevando, nos están sacando el carbón, nos están dañando las fuentes hídricas, una afectación ambiental bastante considerable que no estamos viendo reflejado en contraprestación a lo que estamos brindando en nuestros recursos naturales. Yo creería que nosotros deberíamos ser tenidos en cuenta de una manera diferente y nuestro costo de vida debería ser inferior al que tenemos hoy en día. Yo considero, al igual que las familias de la Costa Caribe, que estamos siendo atropellados de una manera históricamente nunca antes vista, la verdad que sí. ¿Cuál es el mensaje que deja Nilsson? Porque aquí se va a continuar este plantón hasta que haya una respuesta y que sea una respuesta que en verdad se genere una solución y no como ha ocurrido en ocasiones anteriores. En este momento venimos de una mesa con la alcaldía municipal y su grupo de asesores, con el Ministerio Público y etcétera. Estuvimos analizando unas posibles soluciones de carácter inmediato. Venimos a conversarlo con la comunidad a ver qué piensa, qué opina, si satisface de una u otra manera las necesidades. Pero sobre todo lo que sí invitamos a la comunidad a que reflexionen sobre, en este caso, en esta invitación que hemos hecho como comunales, como de derechos humanos, como asociaciones, pero más que todo como personas del común que estamos sacando de nuestros recursos para pagar un alto costo de energía. deberíamos estar todos, por lo menos 2.000, 3.000 personas aquí, manifestándonos, enviando un mensaje al gobierno nacional, a la CREP, a todos los que deberían interesarse en cómo mejorar nuestra condición de vida. Entonces el mensaje es... A que pueda participar. Hay que venir y participar. Vamos a contar, ¿qué opina? Probablemente mejore la comisión. Bueno, ahorita vamos a estar escuchando entonces. Les invito a que estén pendientes porque ahorita vamos a estar escuchando entonces lo que se habló en esta comisión. Bueno, esta es la información que transmitimos desde el Puente El Chorro, en la vía que comunica los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, todas las zonas rurales de estos tres municipios, al igual que...